Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, hoy voy a enseñar lo exótico, a que a los primeros un equipo. Estas son bonitas. El diamante de gué es precioso, lo que le falta es cantar. Y cantar ya que fue el pájaro más deseado. Yo que estoy perdido, vamos, esto que son más, esto de aquí, o esto va por mutaciones, no? Están por mutaciones. Aquí están cabezas negras, cabezas negras. Ah, cabezas negras, vale, vale, vale. Un clásico cabeza negra. Un clásico cabeza roja. Cabezas rojas. Que el más difícil, cabeza roja con el cuerpo blanco, no? Que yo sepa. No? Lo más codiciado, que yo sepa. Los blancos son los más raros de blanco. Los diamantes. Que están aquí atrás. Y son los blancos, que yo sepa. Y es de aquí. Yo, que de estos que me pierdo. Quiero tener resto de mutaciones y combinaciones. Habrá tantas que dicen a los regales. Y es que tienen mutaciones de hielo. Que es lo que te pierdo. Bruno, vamos a ver. Este es el segundo, que es mejillas negras. Mira, este paciente es muy guapo. Y veo que estoy enseñando a los que más destacan del concurso. Aquí no termino yo. Primero, dorso claro y más. Yo lo digo porque va a que el otro mundo lo vea, para que vea la gama y cuáles son los mejores. Que no, es que no volvemos locos. Vamos aquí, por ahí. Este es un individual. Sí. Peso negro-gris. Diamante banderí, dorso claro-gris, grumo. Primero. Ahora uno por aquí. Los cardenalitos. Los cardenalitos. Vamos a ver. Pues el lujo oliva. Vamos a ver con el primero. El equipo. Aquí viene el factor rojo. De ese padrito. De un híbrido. No un híbrido, eh. Ahí le metió el factor rojo. Ahí le metió el factor rojo. El segundo. Rufi-taula. Un rufi-taula. Yo después te digo la verdad. Rufi-taula mutado. Diamante de cola roja. Primero. Otro aquí. Diamante moteado, goteado, mutado. Otro por ahí. Vamos a seguir. Diamante moteado. En equipo. El mismo en equipo. Vamos a seguir. Este diamante babero de cola. Corta mutado. Qué raro. Venga que hay aves. Vamos a seguir. Este de aquí. Diamante moteado, goteado, clásico. Si seguimos con los diamantes. Vamos a ver. Primero. Aquí está. Diamante de gulpe hecho lila. Precioso. Muy bonito, eh. Diamante de gul azul. Peso clásico. Pártel. Primer factor. Según el factor amarillo, azul, plata. No sé. Estos son los más complicados. Los más difíciles, ¿no? Esto. Esto. Esto de aquí. Un poquito, por lo menos, esto de aquí. Este de aquí. Pero este con la cola, con la cabeza roja, ¿verdad? Este, en verdad, es cabeza negra. Es cabeza negra, pero no tener... El párrafo, cuando no expresa el negro, le sale, ¿eh? Sale con los cremas. O de más. Esto es bueno, pues aprende todos los días. Y me queda el primero. Y me queda el primero. Este de cabeza negra, también. Cabeza negra, con... Este es simple dilución y este es doble dilución. Entonces, expresa menos el negro todavía. Ah, vale, vale, vale. Porque está más claro, ¿verdad? Exactamente. Ahí está. El doble factor de dilución. Pues lo dejo. Muchas gracias por ayudarnos todos. De nada. Un saludo. Pues bueno, señores. Hasta aquí, en otro vídeo. Hasta otro, amigos, los canarios. Hasta otro, amigos, YouTube. Adiós. Adiós, ¿qué? Adiós. 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 Gracias por ver el video.